Boletín informativo Padrinazgo, edición número 1, 2023. Inicio de clases Año Lectivo 2023. Este año lo iniciamos con 18 niños apadrinados. Y mediante este programa los apoyamos en sus estudios escolares, cubriendo todos los gastos, gracias a Dios y a su fidelidad. Entrega de uniformes, libros y útiles escolares. La provisión para los chicos ha sido integral. Se les proporcionó uniformes, libros y útiles escolares para este año. Rebozamos en gratitud al Señor y a los padrinos, instrumentos de su gracia, al ver sus miradas llenas de esperanza y expectativas para el futuro. Reuniones de padres. Llevamos a cabo reuniones informativas en las que comunicamos la modalidad de trabajo, las normas de convivencia y la carta de compromiso del programa de padrinazgo para este año lectivo. Es importante para el desempeño de los chicos y su desarrollo que los padres puedan comprender las directivas que deben tener presentes. Apertura de las clases de refuerzo escolar. Iniciamos las actividades con diversos juegos y dinámicas de integración para nuestros chicos. Nos divertimos muchísimo. Estas clases forman parte de la ayuda que reciben los beneficiarios del programa y se desarrollan dentro del local alquilado, con cuatro profesores que cubren los distintos grados. Entrega de merienda escolar. Los kits fueron entregados a los padres en la sede de padrinazgo habilitada en la zona. Este local facilita ampliamente las gestiones de seguimiento escolar. Por último, solo nos queda reiterar, primeramente nuestra gratitud al Señor, que es bueno y fiel con todos nosotros. Y también a cada uno de los padrinos, que dan un invaluable apoyo económico y espiritual, que nuestro Señor no pasa por alto y hace que esto sea posible.